...semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí y a ustedes que nos conceden el altísimo y siempre grato honor de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de escucharnos por aquí, Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polaco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 Meridiano en este su programa Paneo Semanal, realizando un recorrido mundial por todas las informaciones que son relevantes. Mundial por la bolita del mundo. Y son importantes de reconocer y analizar porque hacemos y ponemos nuestra humilde opinión sobre las mismas y su relación entre ellas, porque ya nos hemos hecho famosos relacionando una cosa que, un hecho que probablemente no se le había reconocido una relación entre un hecho y otro, y que nosotros hemos discutido aquí, hablado, de que lo más remoto que tú pudieras pensar que un evento que no tiene concordancia uno con otro, se le encuentra una relación que no es evidente a simple vista. El aleteo de las mariposas. El aleteo de las mariposas. Pero tú sabes... La mariposa en China, el aleteo de las mariposas en China. Tú sabes de dónde, cuál es la explicación científica del aleteo de las mariposas, ¿verdad? Es la incapacidad para explicar o para predecir el comportamiento de cada una de las moléculas, de las moléculas que componen la materia en el mundo, y por ende los intangibles. Entonces, las moléculas, átomos, y las partículas, como son números indefinidos, por lo alto que es... Es un número definido, lo que es grandísimo. No, no. Es un número grandísimo porque incluso... No, no, no está definido porque no se sabe cuánto es. Lo que no está determinado. Determinado. O sea... Pudiera ser porque hay cálculos que predicen incluso la cantidad de moléculas de una masa, de un... Sí, pero no de todas las masas que hay en todo el planeta o en todo el universo. Sí, hay un universo visible. Y ese ya los científicos han dado números de la cantidad de materia visible que pudiera haber en el universo. Pero no de partículas. No, de partículas, moléculas, y eso es una relación una con la otra. Bueno, la convocación molecular, habría que determinar todos los cuerpos que existen. Sí, hay todo eso. Y hay el hecho de que no es coherente la cantidad de materia con la gravedad y la antimateria que puede existir. Es decir, ya hay unos estudios que discuten la teoría de que la materia y la antimateria deben existir en igual proporción. Y entonces hay unas contradicciones ahí que no se han podido explicar. Es la oscuridad que es la ausencia de luz. Exactamente. Entonces, la luz existe, pues existe la oscuridad. Y si el universo fuera infinito, el cielo no estuviera lleno de luz. Porque en cada espacio debería haber una estrella. Yo espero que la gente se haya desayunado. Porque estamos como entrando... Sí, bueno, comenzamos con ese tema. Lo que no podemos, en síntesis, lo que no podemos predecir todavía, el comportamiento de cada molécula en cada parte del universo. Y por ende, esa es la teoría, esa es la base de la teoría del leteo de la mariposa. Un evento, por más aislado que se pueda interpretar, puede producir efectos, incluso en otro planeta. Sí, sí, sí. Eso es así. Así es que, entonces, vamos a... Bueno, estamos viendo las ocurrencias de eventos en el mundo. Y hemos dicho, bueno, nosotros estamos mirando lo que está ocurriendo en Turquía. Turquía se está preparando para unas elecciones presidenciales en dos días, el 16, tres días. En tres días se va a producir una elección, unos comicios en Turquía. Y por primera vez en 20 años, Erdogan, que es el líder hasta este momento, fue primero alcalde de la ciudad de Estambul. Y ha venido ocupando los primeros lugares en el liderazgo de Turquía, a punto de que lleva 20 años siendo una figura preponderante de Turquía. Y por primera vez en 20 años, se enfrenta a unos comicios donde él no es necesariamente el favorito. Es decir, las encuestas... No está claro. No está claro. Por primera vez, los comicios más cerrados a los que él se ha enfrentado. Desgaste el liderazgo. ¿Verdad? Es un desgaste, obviamente. Pero hay que decir que Erdogan ha sido una figura muy controversial. Fue, como dije, alcalde de la ciudad de Estambul. Y tú sabes que él fue encarcelado por haber citado un poema, por haber recitado un poema que llamaba a la religión. Un poema religioso. Tú sabes que Turquía es un país mayormente islámico, es decir, de base islámica. Turquía es islámico. Y es el país islámico más desarrollado. Desde 1453. Exactamente. Bueno. Mehmet II. En 1890, Mustafa Kemal Ataktú. Mustafa Kemal el turco. Eso es lo que significa el turco. Aquí hay una calle que tiene su nombre. Mustafa Kemal Ataktú, que es el padre de Turquía. El padre de la Turquía moderna. Porque cambió la estructura fundamental de un estado islámico y la modernizó a un estado moderno, a un estado occidental. Occidentalizó la estructura. Exactamente, la occidentalizó. Cambió las estructuras legales. Los nombres, por ejemplo, en Turquía, era Mohammed bin Salem, que son la estructura que los países musulmanes utilizan para definir a sus habitantes. El asunto del apellido es un asunto occidental. Pero en esos países es fulano el hijo de Perencejo. Es decir, Pedro de Juan. O Juan, hijo de Pedro. Mohammed bin tal. Fulano, hijo de fulano. Y así, sucesivamente, se... Sí, son unos prefijos. Unos prefijos. Pero hijo de... Porque es muy importante en los países de Medio Oriente y musulmanes establecer una línea hereditaria. De filiación. Hereditaria. Es fulano, hijo de Perencejo, hijo de Futanejo. Y entonces, ese esquema de nombramiento de las personas era muy útil porque fulano, hijo de Perencejo, hijo de Futanejo, se establecía rápidamente de dónde viene. Y eso era muy importante. De dónde viene y qué tiene y cuál era la tierra de quién. Eso era una estructura. Y Mustafa Kemal cambió eso. Y por primera vez, cambió la estructura de los nombres en Turquía dentro de muchas otras reformas que hizo. Una de esas reformas fue la secularización del Estado. Que el Estado no era más religioso. No tenía una estructura religiosa. Incluso las leyes de Turquía prohíben cualquier acto que ate la religión o que relacione la religión con el Estado. Eso era una de las más... Un Estado laico. De verdad. Un Estado laico de verdad. Entonces, siendo Erdogan alcalde de Estambul, recitó un poema religioso y por eso levantó el odio y fue muy atacado y guardó prisión. O sea, fue preso algunos cuatro o cinco meses, encarcelado. Y entonces ahí fue que se victimizó. Ahí fue que las mayorías religiosas lo apoyaron como una figura conservadora. Sí, sí. Y a partir de ahí era una estrella en la política turca, ¿verdad? Ganó, fue primer ministro porque creo que hasta el 2006, 2016, déjame ver, había un asunto, un Estado parlamentario que escogía a los primeros ministros. Pero el mismo bajo el gobierno de Erdogan se cambió la constitución y se convirtió en una democracia directa en donde se elegía al vicepresidente. Entonces, después de haber sido alcalde, fue primer ministro y después fue presidente. Y todo eso hace 20 años, más de 20 años. Entonces, él se enfrenta por primera vez a unos comicios en donde ya tiene su popularidad menguada frente a su principal opositor, un partido laborista. Él es conservador, ¿verdad? Pero ha sido muy importante en la vida de Turquía. Ha aprovechado muchas oportunidades. Incluso se le reconoce en su papel de la primavera árabe porque supo manejar y controlar el orden que esos estados islámicos sufrieron en el 2010. Recordamos la primavera árabe, una especie de eventos masivos que se dieron en casi todos los estados islámicos, en donde a través de las redes sociales se produjeron protestas y desestabilización del orden. Es una de las causas principales del caos que se está viviendo en muchos de esos países. En muchos de esos países porque cambió y motivó los cambios estructurales de esos países islámicos. Me parece a mí que yo creo que son pocos los sitios que están más organizados o que la situación es más... Porque increíblemente la libertad trae consigo desestabilización también. Y algo que hemos hablado, Luis. La libertad produce cambios de movimientos en las estructuras vigentes. Esos son países que culturalmente tienen una conformación muy distinta a lo que es Occidente. Y entonces querer imponer o querer implementar, vamos a decir, creo que es el término correcto, implementar esquemas occidentales, esquemas de democracia occidentales, esquemas... Ahí hay una diversidad grandísima. Son países, muchos de ellos son enormes, incomunicados con etnias que han sido enemigas una de otras, que hablan lengua diferente, países de esos que tienen tribus nómadas. O sea, ahí hay de todo. Pero es difícil también mantener un sistema autóctono, un sistema propio, con este bombardeo de información, de las redes y de la tecnología, que constantemente se mantienen bombardeando la idea del ciudadano, con un proceso aspiracional. Yo quiero ser como yo veo que son todos estos países. Sí, porque te venden el modelo. Exactamente. Además de que hay una conexión con Occidente, colonial, en el caso de muchos de esos países que están... Pues la gente oye Primavera Árabe, muchos creen que es en la Península Arábica que están. Sí, sí, sí. De hecho, me parece que ninguno de esos países... Ninguno se dio prácticamente eventos importantes, aunque sí recibieron el influjo, recibieron los efectos. El más cerca de ahí es Egipto. Bueno, en Egipto se dio varios hechos, varios eventos durante la Primavera Árabe, en Libia, en Irán. Pero los eventos principales fueron en Libia, en Costa Marfil, en Norte de África. O sea, que no es Primavera Árabe, debe llamarse Primavera Africana realmente. O Primavera Islámica. O Primavera Islámica, sí, pero no Árabe. Pero así comenzó. Erdogan hubo un papel fundamental durante esos procesos que afectaron también Turquía como el Estado Islámico, en donde, como tú bien dices, es otra la dinámica, es otra la concepción, la estructura mental de los ciudadanos que están acostumbrados a un gobierno de mano fuerte y de convicciones religiosas o conservadoras, etcétera. Pero vamos a esperar los resultados de las próximas elecciones. Ya hay denuncias de que Erdogan está siendo ayudado por los rusos. Ya su contendor más importante está denunciando que Rusia está inmiscuyéndose dentro de los asuntos internos de Turquía para favorecer a que Erdogan se mantenga. Y eso tiene una razón, ¿verdad? Erdogan ha sido una ficha clave como miembro de la OTAN, que es, porque Turquía es miembro de la OTAN, como miembro de la OTAN se ha convertido en un mediador ideal entre Rusia y la OTAN. Ha sido un mediador que ha sabido manejarse en las dos aguas y que se ha beneficiado muchísimo también porque está supliendo y comprando pertrechos a Rusia y a Ucrania. Es decir, que a ambos ha manejado maestralmente. Y está también garantizando el tema del acuerdo de exportación de granos de Ucrania. De granos. Esa es la primera, una del papel fundamental en el Man Negro. Hay que saber que Turquía gobierna geográficamente esa zona. Y el otro punto es que Turquía es el dueño del semáforo de los refugiados. Exactamente. El semáforo que le ha dado mucho beneficio y mucho nivel de negociación en Europa. No, y es un modelo de lo que se define como un tercer estado receptor. Sí, sí. Ha negociado con Europa diciéndole ante la masiva migración de Medio Oriente hacia Europa, porque tienen que pasar por Turquía. Y Turquía negoció con Europa y decirle, mira, si tú me das dinero, si tú me ayudas económicamente, yo mantengo a esos migrantes de este lado. Los mantengo en Turquía. Exacto. Es el modelo de tercerización del problema de los refugiados que se está importando a América. Eso es lo que está pasando. Ahorita lo vamos a hablar. Pero para que tú... La relación. La relación. Ese modelo es perfecto porque tú mantienes en un tercer estado que no es el destino de esos migrantes porque no quisieran quedar. Y tú le pagas a ese estado. Pero tú le pagas a ese estado y ese estado se beneficia con fondos. Tú dices, por ejemplo, un estado como Colombia, y ahora que con Estados Unidos, para ponerlo de ejemplo, y México y Guatemala. Tú dices, bueno, tú le dices, yo prefiero date 150 mil visas más a ti para tus ciudadanos, a cambio de que tú te me quedes con esta gente aquí y me lo... Sí, y que tú restrinjas el paso y el tránsito. Tú me cierres la llave, yo te le doy a lo tuyo y yo te lo dejo entrar. Así es. Y te facilito todo. Bueno, ese es el mismo modelo que está utilizando. Es un toma y daca que se ha usado con Turquía. Ahora, ese posible resultado en las elecciones de Turquía ha traído movimientos en otro lado. Y me refiero a la Liga Árabe, que acaba de readmitir a Siria, a quien tenían como un leproso, como un paria, desde el año 2011, por violación a los derechos humanos, el régimen de Bashar al-Assad. Y ahí hay que poner un punto, porque fíjate cómo una posible... Vamos a prepararnos, espérate. O sea, si perdemos allí, tenemos que organizar esto. O sea, Siria es un país enemigo de Turquía. Y hacen fronteras. Hacen fronteras, y no solo fronteras, y hay conflicto armado. Conflicto en las fronteras. Hay conflicto armado, ¿entiendes? O sea, ahí se tiran tiros y se mata gente. Entonces, fíjate cómo el mundo árabe, la Liga Árabe, reacciona tratando de unificar. Recuerda que hablamos aquí hace un par de semanas, Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita, bajo la intervención de China. Exacto. Y también hablamos de la solución o de las conversaciones de paz árabe, Saudita, Yemen. Yemen, sí. Y de los grupos que están rebeldes en Yemen. Ahora tú estás viendo la paz de Siria con sus vecinos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, hay una reconfiguración del tablero. Sí, sí, y está ocurriendo en estos momentos, sí. Y por eso también, perdón que te interrumpa, Sudán. O sea, Sudán puede ser, en la comunidad internacional, una contraestrategia o un tema de guerra civil proxy, con varios actores en el tablero internacionales, en un pulso, que tiene varios años, porque recuerda que Sudán lo dividieron en dos, Sudán del Sur. Sí, sí, Sudán del Sur, que tiene relativamente, relativa tranquilidad, que ahora está siendo amenazada por los conflictos internos en el norte del Sudán del Sur. Y todo esto son cosas que uno lo dice suelto. Pero tú estás hablando, Sudán es un país del tamaño de Argentina, más o menos. Es un país de casi dos millones de kilómetros cuadrados, o dos millones de kilómetros cuadrados. O sea, esos son países que son ininvadibles. Si lo invaden, no hay manera de controlarlo. Bueno, Ucrania mide 600 mil kilómetros cuadrados. Y mira la dificultad. Entiende, o sea, para que se tenga una idea, Afganistán, Afganistán mide, déjeme de algunos 400 mil kilómetros cuadrados. Y los americanos duraron 20 años, no pudieron. No, no, no. O sea, abandonaron. Sí, los rusos duraron como 15 años, tampoco pudieron. También abandonaron. Entonces, hay que poner los puntos y ver ese rompecabezas que estaba en mil pedazos, que eran muchos países árabes o musulmanes, se están reconfigurando. Esta semana hubo muchos ataques contra Israel. Eso también tiene que estar conectado. Se reactivaron los ataques a la franja de Gaza. Obviamente, eso tiene que estar conectado. Todo eso, todos estos hechos están conectados. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ese proceso que está ocurriendo en Turquía es importante porque significaría la vuelta al poder de un líder no conservador, un líder progresista que atente contra el papel de Turquía de conservador y de dominio sobre la zona. Erdogan se enfrenta a tres puntos importantes que son los que cuestionan su liderazgo o su posibilidad de llegar al poder, que es la inflación, que es un problema mundial al que están sufriendo muchos países. La inflación es su peor enemigo. Lo que pasó en el terremoto, que es un punto que le ha bajado mucho su popularidad, el terremoto, y dirían, pero ¿qué tiene que ver un presidente con un terremoto? Es que él llega y después de un terremoto gana las elecciones por primera vez después de un terremoto y promete que eso que provocó el derrumbe de todos esos edificios y de todos esos estragos que causó ese terremoto no iban a suceder más porque iba a mejorar la normativa de construcción de Turquía. ¿Y qué pasa? Viene otro terremoto y eso aparentemente no se ha hecho. Muchos edificios fallaron y la normativa no ayudó porque no se esforzó, no se reforzó. No se hizo cumplir, no se aplicó. No se hizo cumplir, no se aplicó esa normativa mínima de edificación y entonces eso se le está revirtiendo a él. Y lo otro es que siendo un líder de mano dura ha aplicado el lawfare, ha encarcelado a jueces que le han adversado, a líderes que le han adversado, los ha encarcelado aunque él lo niega y dice que no, que eso eran procesos independientes. La población asume y ve que sólo los que lo adversan caen en la cárcel. Entonces es un proceso de lawfare que está pasando en muchos otros países, pero esos son sus tres principales problemas para conservar la presidencia de Turquía. Vamos a ver, yo todavía le asigno una posibilidad de quedarse en el gobierno, Erdogan. Si no lo logra, veremos muchos cambios en la zona. A mí me parece que los cambios van a venir como quiera. Porque vamos a, si lo logra, no será con las mayorías ni los temas de gobernabilidad o las condiciones de gobernabilidad más bien y de las que ha disfrutado hasta ahora. Va a tener que hacer concesiones para poder comprar gobernabilidad o radicalizarse para tratar de eliminar a la oposición o una combinación de ambas. Así es. Si pierde el poder, como puede suceder también, según las encuestas, entonces puede venir un proceso ahí de desestabilización porque se va con una mayoría importante. O sea, no es que se va aplastado. Están bastante cerca. Y ahí puede también haber una crisis interna porque viene un gobierno nuevo, débil, o no todo lo fuerte que era el anterior. Y entonces, tú sabes que las sociedades se acomodan a los gobiernos fuertes. La libertad es un proceso de asimilación y la democracia donde las instituciones tienen que producirse una recomposición de fuerzas internas sociales para administrar la libertad que tienen. Entonces, eso puede generar un problema. Pero el problema es para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea. Sí, sí. Ese es un cambio en el balance. Porque recordemos el papel de Turquía en la última sesión de la OTAN, en donde se opuso al ingreso de Suecia. Y de Finlandia. Y de Finlandia. Y negoció al final. Pero lo que digo es que ahí puede haber un foco de desestabilización que puede mover el tablero de una forma que muchos conflictos que están durmiendo, como hemos hablado del conflicto de los Balcanes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que también anda... Que se han desestabilizado en esta semana. Exacto. En Serbia. Eso está ahí. No se le está dando mucha difusión en los medios de comunicación. Pero no significa que no hay un problema. Ahí hay un problema. Que lo que se le estaba dando es dando larga. Y esa es la parte que yo veo preocupante. Por eso la Comunidad Internacional debe estar a la expectativa, atenta al proceso. Al proceso de Turquía. Al proceso de Turquía. Porque ahí se está jugando la estabilidad de la Unión Europea, a mi juicio. Sí, sí. Y de la cohesión de la OTAN también. Mira, a mí eso es lo que menos me preocupa, lo de la cohesión de la OTAN. Es la estabilidad interna de la Unión Europea. Eso puede suponer un cambio en las políticas migratorias. Eso puede suponer cambios en el tema de la guerra en Ucrania. Ucrania. Eso puede suponer cambios incluso en el mercado mundial de alimentos. Eso puede agitar el tablero de una forma que todavía no sabemos hasta dónde. Pues ya una desestabilización interna en Turquía puede ser catastrófica para muchos países que están alrededor. Bueno, eso sí es verdad. Y por la posición geográfica de Turquía, que es quien controla el paso. Bueno, en 1453 provocaron el descubrimiento de América. Sí. Por su posición geográfica. Cerraron el comercio con Asia y hubo que salir para otro lado. Entonces, esa es la importancia de estar ahí en el ombligo de Europa y Asia. Que es la masa continental más grande del mundo. Continúa. La masa de tierra. Y la masa de la economía, el mayor movimiento de recursos económicos del mundo también. Claro, Asia y Europa. Los ricos, la mayor población donde están los más ricos. Así es. Entonces, ese es el pasillo. El dinero con la mayor cantidad de gente. Pero, tenemos que irnos a nuestra primera pausa, Luis. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es paneo semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC.